Hola, aquí Control de Misión. Gente, estamos ante una noticia histórica. Seguramente la más importante del sector espacial en lo que llevamos de año. Y es que ayer nos llevamos todos una sorpresa increíble cuando la NASA anunció, sin previo aviso, que el único ganador del concurso para volver a poner humanos en la Luna era SpaceX con su programa Starship. ¿Tenéis idea de lo que significa esto? La NASA se la está jugando al todo o nada con una nave que está aún en desarrollo y que sin duda es el proyecto más arriesgado en el que se han metido desde la carrera espacial con Rusia. ¿Será que el rápido avance del programa espacial chino tiene algo que ver? ¿Por qué han elegido solo a SpaceX y no tendrán a ninguna otra compañía más en la recámara por si acaso? ¿Qué pasa con el SLS y la cápsula Orion? ¿Tienen sentido ahora? Quedaos y estad bien atentos porque este es uno de esos vídeos que de verdad da gusto hacer, porque sé que os va a encantar. Así que aseguraos de estar suscritos al canal porque ahora os lo digo en serio. Tenemos la suerte de estar vivos y presenciar lo que parece que va a ser la nueva era dorada en la exploración humana del espacio. 3, 2, 1... ¡Despegamos! Os voy a poner un poco en contexto para que podáis entender bien por qué estamos ante una noticia tan impactante. La NASA lleva varios años acumulando muchos retrasos y sobrecostes en el desarrollo de un nuevo cohete que tenía que poner de nuevo humanos en la luna. El cohete se llama SLS y está ya prácticamente terminado. El problema es que se trata de un cohete enorme, sí, y muy potente, sí, pero totalmente del siglo pasado. Y es que ninguna parte del SLS va a ser reutilizable. Por tanto, no solo es muy caro de construir, sino que encima no se puede reutilizar. Y no os penséis que ese cohete puede llevarnos a la luna por sí solo. Para eso, era necesario desarrollar una cápsula espacial que vaya a bordo y que consiga ponerse en órbita lunar. Estamos hablando ahora de la cápsula espacial Orion, que estaba siendo diseñada y construida por la Agencia Espacial Europea. Y mirad, no os quiero engañar, tanto el SLS como la cápsula espacial Orion, que ya están casi terminados, son ahora mismo el cohete más potente y la cápsula espacial más puntera que existe. El problema, como os he dicho, es que no tienen mucho futuro a largo plazo. El SLS no es más que un potentísimo cohete desechable que parece haber evolucionado del Saturno 5 y el transbordador espacial. Y la cápsula espacial Orion es una versión más grande y más avanzada del módulo de mando Apolo. Pero es que cuando la Starship esté terminada, será una nave que podrá hacer todo lo que hace el SLS y la Orion, pero con un coste ridículamente inferior, con más capacidad y encima reutilizable. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la NASA con este cohete y esta cápsula? Pues a ver, os cuento cuál es el plan. El programa Artemisa pretendía, en un principio, lanzar humanos en la cápsula Orion subida a bordo del SLS. El SLS llevaría la cápsula al espacio y a partir de ahí la Orion se iría hacia la Luna. Pero, ¿cómo va a aterrizar en la Luna esa cápsula? Pues no puede. Aquí viene donde todo se complica un poco más. Había que construir una estación espacial que orbitara la Luna, la cual se iba a llamar Estación Lunar Gateway, y allí se enviaría combustible y víveres para que los astronautas que están a bordo de la cápsula Orion se acoplaran y se prepararan para bajar a la superficie lunar. Y aquí es donde la NASA decidió subcontratar a alguien que le desarrollara ese aterrizador para bajar desde la estación lunar hasta la superficie de la Luna. Las empresas seleccionadas para presentar sus proyectos fueron el National Team, liderado por Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, es decir, el dueño de Amazon, SpaceX y por último, Dynetics. Todos presentaron sus proyectos y los responsables de la NASA tuvieron que analizar uno por uno para escoger a uno o varios ganadores. Y para sorpresa de todos, la NASA ha seleccionado únicamente a SpaceX para llevarse el contrato de 2.890 millones de dólares. Pero, ¿por qué confiar solo en SpaceX y no tener a nadie más detrás por si acaso? Pues porque, como muchos ya sabréis, la NASA es una agencia pública americana y por tanto es el Congreso de Estados Unidos el que decide el dinero que recibe. Y tal y como reconoce la misma NASA, han recibido solamente una fracción del presupuesto que pedían, por tanto no tienen dinero suficiente como para elegir a más de un proyecto, lo cual ha hecho que se la jueguen al todo o nada con SpaceX. Es decir, que si lo de la Starship no sale bien, la NASA no podrá llegar a la Luna y será China la que seguramente sí que lo haga. ¿Os suena esto, no? Curiosamente, la NASA ya salvó a SpaceX de la quiebra en 2008 cuando les otorgó un contrato de 1.600 millones de dólares para desarrollar una nave, la Dragon, y abastecer a la Estación Espacial Internacional. Un contrato que SpaceX cumplió con gran éxito. Así que, ahora que la NASA no tiene suficiente dinero para un aterrizador, será SpaceX quien salga al rescate. Porque sí, la clave de todo esto es el dinero. Porque todo el desarrollo del programa Starship está siendo financiado del bolsillo de SpaceX, que ha conseguido el dinero gracias a dominar el mercado de los lanzamientos de satélites con su cohete reutilizable Falcon 9 y que seguramente todos ya conocéis. Esta gran fuente de ingresos para SpaceX ha permitido empezar el desarrollo de la Starship, el Super Heavy y los nuevos motores ultra eficientes y super modernos Raptor. El problema es el que ya todos conocéis, que el programa Starship se encuentra todavía en pañales. Todos hemos visto explotar las Starships SN8, 9, 10, 11... Y es que SpaceX no ha logrado aún aterrizar con éxito la Starship en sus pruebas con los prototipos. Y además, los motores Raptor parecen tener gran parte de la culpa, ya que no son aún 100% confiables. Sin duda, como os digo, SpaceX es la opción más barata y también la más ambiciosa. Solo tenéis que ver este gráfico para saber la capacidad que ofrecía cada uno de los aterrizadores que habían entrado en el concurso. Fijaos lo grande de qué centralidad la Starship y la capacidad de carga que tiene comparada con los otros proyectos. Es increíble. Pero como os decía, el hecho de haber escogido a SpaceX y a la Starship para aterrizar en la Luna deja un poco en evidencia todo el camino recorrido por la NASA hasta ahora, porque la Starship puede hacer lo mismo que el SLS, la Orion y la Estación Lunar, pero más sencillo y con menos dinero. De hecho, va a ser muy gracioso ver cómo una gigantesca Starship se acopla a la Estación Lunar Gateway que será como 4 o 5 veces más pequeña. Es decir, la tripulación va a tener más espacio dentro de la Starship que en la propia Estación Lunar. Pero claro, ahora mismo no se puede cancelar todo el programa Artemisa cuando ha costado tantísimo dinero y ya está casi todo terminado. Así que por el momento, los planes de la NASA tienen que incluirlo todo. Por tanto, el plan a seguir va a ser este. SpaceX lanza una Starship lunar a la órbita terrestre, es decir, una Starship modificada para adaptarse a las condiciones lunares. Lo hace gracias al cohete Super Heavy que la sacará al espacio. Luego, se hace uno o varios lanzamientos más de otras Starships que estarán llenas de combustible para repostar a esa Starship lunar que se encuentra en órbita. Y una vez se consiga llenar de combustible, emprenderá su viaje hacia la Luna para acoplarse a la Estación Lunar Gateway. Entonces, la NASA lanzará el cohete SLS con la cápsula espacial Orion y los astronautas dentro de la cápsula. El SLS se pierde por el camino y la cápsula Orion se va directa a la Estación Gateway para que la tripulación se prepare para lunizar. Cuando sea el momento, la tripulación pasará de la Estación Lunar Gateway a dentro de la Starship y entonces se preparará para su aterrizaje en la Luna. Será en ese momento cuando viviremos más de 50 años después, como el ser humano vuelve por fin a pisar la Luna. Y la NASA quiere que por primera vez sea una mujer la que lo haga. Por eso el programa se llama Artemisa, que en la mitología griega era la diosa hermana de Apolo. Se ha decidido también que a pesar de que la Starship tiene una gran capacidad de carga, tan solo irán dos personas a la superficie lunar en la primera misión, lo cual simplificará bastante esta misión. La segunda persona, por cierto, se ha decidido que sea una persona de color, intentando corregir así el hecho de que todas las personas que hasta ahora habían pisado la Luna en los años 60 y 70 fueran hombres blancos. Como veis, se trata de una noticia histórica, porque no solo SpaceX consigue financiación externa para seguir desarrollando su programa Starship con más fuerza, sino que la Starship va a pasar a formar parte de la consciencia colectiva cuando veamos descender por ella a las personas que vuelvan a pisar la Luna. Sin duda serán imágenes que pasarán a la historia y que todo el mundo recordará, como cuando Neil Armstrong descendió del módulo lunar Apolo para pisar por primera vez la Luna. Veremos cómo avanza todo esto, porque tenemos unos años absolutamente trepidantes por delante. Lo que es seguro es que aquí estaremos desde Control de Misión para traerte los mejores resúmenes y mantenerte al día con todo. Así que si aún no estás suscrito, ya sabes lo que tienes que hacer. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.